¿Cómo se hace el canta? ¿Ya vieron? Ahí está ya la forma. Ella puede hacer lo que ella quiera, convertirlo en un florero, en un cáncer, en una jarra. Ellos desde que son niños empiezan a practicar la verdad de experiencia. Mira, ya le hizo el pichito. Lo pones ahí. ¿Señó el pichito? ¿Los otros pueblos de Oaxaca tienen una vocación distinta? Cada pueblo se dedica. ¿Señó el pichito? ¿Señó el pichito? El pichito está haciendo la cabeza. Sombreros, comales, comida. Cada pueblo, 570 municipios. ¿Cuánta riqueza no hay en Oaxaca? Gracias por estar aquí. Muchas gracias. ¿Ven ahora cómo con un pedacito de carrizo? A ver. ¿Qué le mueven el acceso? ¡Oh! Necesitamos más para hacerlo, para que lo... Para hacerle un vaso. Sigue así. Órale, órale. Sigue moviendo para que le pongas otro poquito. Después aquí se va a quedar, pero bueno, no, le vas a sacar la voz. Con la técnica que tenemos, son... Con rollitos, lo va a crecer. Entonces los niños, así como él, así aprenden. Y ellos cuando son grandes, con grandes, leen lo que quieran, pero regresan. Regresan. Porque es algo que se maman. Ellos cuando están en el vientre materno, huelen el barro y ven a la mamá a trabajar. Y así. Y nunca lo olvidan. Entonces, ellos regresan. Pues ya quedó. ¿Verdad? 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 Pues bueno. Vean como con un cabecito le va a hacer algo. Un diseño. Lo que se les ocurra. Allá afuera ustedes van a ver cuántas cosas se les ocurren. ¿Verdad? y ya que terminó el día 18 lo vuelven a guardar en una bolsa de plástico y llega el último día, salud, salud llega el día 30 y en el día 30 lo va a bruñir bruñir significa que con una piedra de cuarzo le va a sacar brillo todas las piezas allá afuera fueron bruñidas, todas brillen o no brillen, todas fueron bruñidas si tienen 8 horas, pues van a brillar y si tienen más horas no van a brillar pero llevan el mismo trabajo cuando vienen del norte dicen pues es que pueden tener una pulidora, algo no? no, aquí todo es a mano